Continuamos con la rebelión de Atlas. Vamos por la segunda parte y ahora el capítulo La sanción de la víctima. Vamos a ver si lo terminamos en este episodio. Acaba de finalizar el juicio Hank Riedem. Hank, nunca pensaré que no hay remedio. Nunca, jamás, dijo Dagny esa noche después del juicio. Nunca tendré la tentación de abandonar. Has demostrado que lo correcto siempre funciona y siempre triunfa. Se interrumpió y añadió. Siempre que uno sepa qué es lo correcto. Al día siguiente, Lillian le dijo durante la cena. Así que has ganado, ¿no? Su voz era evasiva. No dijo nada más. Estaba observándolo como si estuviera estudiando un enigma. La nodriza le preguntó en la fundición. Señor Riedem, ¿qué es una premisa moral? Algo con lo que vas a tener muchos problemas. El joven frunció el entrecejo, se encogió de hombros y dijo riendo. Dios, fue un espectáculo maravilloso. ¿Qué paliza les dio a usted, señor Riedem? Estuve oyendo la radio y dando berridos. ¿Cómo sabes que fue una paliza? Bueno, lo fue. ¿No lo fue? ¿Estás seguro de ello? Seguro que estoy seguro. La cosa que te hace estar seguro es una premisa moral. Los periódicos guardaron silencio. Después de la exagerada atención que le habían prestado al caso, actuaron como si aquel juicio no fuese digno de mención. Imprimieron breves referencias en sus páginas interiores, redactadas con tales generalidades que ningún lector podría descubrir ningún indicio de un tema controvertido. Los empresarios con los que se encontró Riedem parecían deseosos de evadir el tema de su juicio. Algunos no hicieron ningún comentario en absoluto, sino que se dieron la vuelta con sus caras mostrando un resentimiento peculiar bajo el esfuerzo de parecer indiferentes. Como si temieran que el mero acto de mirarle pudiese ser interpretado como una toma de posición. Otros se aventuraron a comentar. En mi opinión, Riedem fue extremadamente imprudente de su parte. No me parece a mí que este sea el momento de crear enemigos. No podemos permitirnos generar resentimiento. ¿Resentimiento de quién? No creo que al gobierno le guste. Usted vio las consecuencias de eso. Bueno, no sé, el público no lo aceptará. Seguro que generará un montón de indignación. Usted vio cómo el público reaccionó. Bueno, no sé, hemos estado trabajando duro para no dar pie a todas esas acusaciones de avaricia egoísta. Y usted le ha dado munición al enemigo. ¿Preferiría usted estar de acuerdo con el enemigo en que usted no tiene derecho a sus beneficios y a su propiedad? Oh, no, no, claro que no. Pero ¿para qué llegar a extremos? Siempre hay un término medio. ¿Un término medio entre usted y sus asesinos? A ver, ¿para qué usar esas palabras? Lo que dije en el juicio. ¿Es verdad o no? Va a ser mal citado y mal interpretado. ¿Es verdad o no? El público es demasiado tonto para entender esos temas. ¿Es verdad o no? No es el momento de jactarse, de ser rico mientras el populacho se muere de hambre. Es solo provocarlos para que se apoderen de todo. Pero decirles que tú no tienes derecho a tu riqueza, pero ellos sí. ¿Es eso lo que va a frenarlos? Bueno, no sé, no me gustan las cosas que dijo usted en el juicio. Dijo otro hombre. En mi opinión, no estoy de acuerdo con usted en absoluto. Personalmente estoy orgulloso de creer que estoy trabajando para el bien común, no solo para mi propio beneficio. Me gusta pensar que tengo algún objetivo más alto que el de ganarme mis tres comidas diarias y mi limusina jamón. A mí no me gusta esa idea de que no haya directivas ni controles, dijo otro. Le concedo que están yendo como locos y están exagerando las cosas, pero ningún control en absoluto. No estoy de acuerdo con eso. Creo que algunos controles son necesarios. Los que están ahí para el bien común. Caballeros, dijo Rirnen, siento verme obligado a tener que salvar sus malditos pellejos junto con el mío. Un grupo de empresarios encabezados por el señor Mowen no hicieron declaración alguna sobre el juicio, pero una semana más tarde anunciaron con un inaudito despliegue de publicidad que estaban patrocinando la construcción de un parque de juegos para los hijos de los desempleados. Bertrand Scuder no mencionó el juicio en su columna, pero diez días después escribió entre temas de chismes diversos. Alguna idea del valor público del señor Hans Rirden puede ser deducida del hecho de que, entre todos los grupos sociales, él parece ser más impopular con sus propios colegas empresarios. Su anticuada marca de crueldad parece ser demasiado incluso para esos depredadores varones del lucro. Una tarde de diciembre, cuando la calle más allá de su ventana parecía una garganta congestionada, tosiendo con las bocinas del tráfico prenavideño, Rirden estaba sentado en su habitación del hotel White Fagland, luchando contra un enemigo más peligroso que el agotamiento o el miedo. Asco contra la idea de tener que tratar con seres humanos. Estaba allí sentado sin querer aventurarse por las calles de la ciudad, sin querer moverse, como si estuviese encadenado a su silla y a esa habitación. Había intentado durante horas ignorar una emoción que se le antojó como la atracción de la nostalgia, darse cuenta de que el único hombre a quien añoraba ver estaba allí, en ese hotel, tan solo unos pisos encima de él. Se había sorprendido a sí mismo en las últimas semanas, perdiendo el tiempo en el vestíbulo siempre que encontraba, entraba o salía del hotel, entreteniéndose innecesariamente en la recepción o en el puesto de revistas, observando las apresuradas corrientes de personas, esperando a ver a Francisco d'Anconia entre ellas. Se había sorprendido a sí mismo cenando a solas en el restaurante del White Fagland, con los ojos fijos en las cortinas de la puerta de entrada. Ahora se sorprendió a sí mismo sentado en su habitación, pensando que la distancia era solo de unos cuantos pisos. Se puso de pie, ahogando una leve risa burlona de indignación. Se estaba comportando, pensó como una mujer que espera una llamada telefónica y lucha contra la tentación de poner fin a su tortura, dando el primer paso. No había razón, pensó, para que él no fuese hasta Francisco d'Anconia, si era eso lo que él quería. Pero, cuando se dijo a sí mismo que lo haría, sintió un peligroso elemento de capitulación en la intensidad de su propio alivio. Dio un paso hacia el teléfono para llamar a la habitación de Francisco, pero se detuvo. No era eso lo que quería. Lo que quería era simplemente entrar, sin anunciarse, como Francisco había entrado en su despacho. Era eso lo que parecía establecer algún tipo de derecho no establecido entre ellos. Caminando hacia el ascensor, pensó, no estará, o sí, está, probablemente lo encontrarás ocupado con alguna fresca y te estará bien empleado. Pero esa idea parecía irreal, no podía conseguir aplicarla al hombre que había visto ante la boca del horno. Siguió con confianza en el ascensor, mirando hacia arriba. Caminó con confianza por el corredor, sintiendo su amargura transformarse en alegría. Llamó a la puerta. La voz de Francisco sonó, ¡Adelante! Tenía un tono brusco y ausente. Rirden abrió la puerta y paró en el umbral. Una de las más costosas lámparas de pantalla de seda del hotel estaba en el suelo en medio de la habitación, arrojando un círculo de luz sobre grandes hojas de papel de dibujo. Francisco d'Anconia, en mangas de camisa, con un mechón de pelo cayéndole en la cara, estaba tumbado en el suelo boca abajo, apoyándose en los codos, mordisqueando un lápiz y concentrado en algún punto del intrincado diseño frente a él. No levantó la mirada. Parecía haberse olvidado del golpeteo. Rirden trató de distinguir el dibujo. Le pareció ser la sección de un horno. Siguió mirando con sorprendido asombro. Si tuviese el poder de traer a la realidad su propia imagen de Francisco d'Anconia, esa sería la imagen que habría visto. La de un trabajador joven y decidido, concentrado en una tarea difícil. Al cabo de un momento, Francisco levantó la cabeza. En el instante siguiente, se incorporó hasta quedar en una postura de rodillas, mirando a Rirden con una sonrisa de incrédulo regocijo. Al instante siguiente, cogió los dibujos y los lanzó a un lado precipitadamente y boca abajo. ¿Qué he interrumpido? Preguntó Rirden. Nada importante. Pase. Estaba sonriendo alegremente. Rirden estaba seguro, de repente, de que Francisco también había esperado. Había esperado eso como una victoria que no había esperado conseguir del todo. ¿Qué estaba haciendo? Preguntó Rirden. Solo distrayéndome. Déjeme verlo. No. Se levantó y apartó los dibujos con el pie. Rirden observó que si él había sentido como impertinente la conducta del propietario que Francisco había mostrado en su oficina, él mismo era ahora culpable de la misma actitud, porque no dio ninguna explicación por su visita, sino que cruzó la habitación y se sentó en un sillón, informalmente como si estuviese en su casa. ¿Por qué no vino a continuar lo que había empezado? Preguntó. Usted lo ha continuado brillantemente sin mi ayuda. ¿Se refiere a mi juicio? Me refiero a su juicio. ¿Cómo lo sabe? Usted no estuvo allí. Francisco sonrió porque el tono de la voz de Rirden confesaba una frase más. Le estuve buscando. ¿No había usted supuesto que oí cada palabra del juicio en la radio? Ah, ¿sí? ¿Y qué le pareció oír sus propios argumentos llegar por el aire siendo yo su suplente? No lo fue, señor Rirden. No fueron mis argumentos. ¿No eran esas las cosas por las que usted siempre había vivido? Sí. Yo solo le ayudé a ver que usted debería haber estado orgulloso de vivir por ellas. Me alegro de que lo escuchara. Fue fantástico, señor Rirden. Y ha llegado unas tres generaciones demasiado tarde. ¿Qué quiere decir? Si un solo empresario hubiese tenido el valor en esa época de decir que trabajaba única y exclusivamente por su propio beneficio y decirlo orgullosamente, él habría salvado al mundo. Yo no he dado al mundo por perdido. No lo está. Nunca puede estarlo. Pero, oh Dios, lo que ese empresario nos habría ahorrado. Bueno, supongo que tenemos que luchar independientemente de la época en la que nos veamos atrapados. Sí, sabe, señor Rirden. Sugiero que usted consiga una transcripción de su juicio y lea lo que usted dijo. Luego, vea si lo está practicando total y consistentemente o no. ¿Quiere decir que no lo estoy haciendo? Véalo usted mismo. Sé que usted tenía mucho que decirme cuando fuimos interrumpidos aquella noche en los hornos. ¿Por qué no termina lo que tenía que decir? No, es demasiado pronto. Francisco se comportaba como si no hubiese nada de particular en su visita, como si fuese cuestión de seguir un curso natural, como siempre había actuado en presencia de Rirden. Pero Rirden notó que no estaba tan tranquilo como quería aparentar. Estaba andando por la habitación de una forma que parecía liberar una emoción que no quería confesar. Había olvidado la lámpara, que seguía en el suelo como única iluminación de la habitación. —Usted ha estado recibiendo horribles vapuleos a medida que descubría cosas, ¿verdad? —dijo Francisco. —¿Qué le pareció la conducta de sus colegas de negocios? —Supongo que era de esperar. Con voz tensa de enfado y compasión, Francisco dijo —Han pasado doce años y sigo siendo incapaz de verlo con indiferencia. La frase sonaba involuntaria, como si al intentar reprimir el sonido de emoción hubiese expresado palabras reprimidas. —¿Doce años desde qué? —preguntó Rirden. Hubo una pausa de un instante, pero Francisco contestó tranquilamente. —Desde que comprendí lo que sus hombres estaban haciendo. Y añadió —Sé por lo que usted está pasando ahora y lo que le espera aún. —Gracias —dijo Rirden. —¿Por qué? —Por lo que está intentando con tanto empeño no mostrar, pero no se preocupe por mí. Sigo siendo capaz de soportarlo. —Verá, no vine aquí porque quisiera hablar sobre mí o ni siquiera sobre el juicio. —Aceptaré cualquier tema que usted elija con tal de tenerle a usted aquí. Lo dijo en el tono de una broma amable, pero el tono no podía ocultarlo. Lo decía en serio. —¿De qué quería usted hablar? —De usted. Francisco se detuvo. Miró a Rirden un momento. Luego respondió con calma. —Muy bien. Si lo que Rirden sentía hubiese podido atravesar la barrera de su voluntad, habría gritado. —No me decepcione. Le necesito. Estoy luchando contra todos ellos. He luchado hasta el límite. Estoy condenado a luchar más allá. Y como única munición posible, necesito la comprensión de un solo hombre en quien pueda confiar, a quien pueda respetar y admirar. En vez de eso, dijo con calma, muy sencillamente. Y la única nota de un enlazo personal entre ellos fue el tono de sinceridad que proviene de una declaración racional directa e incondicional y que implica la misma honestidad de mente de quien escucha. ¿Sabe? Creo que el único delito moral real que un hombre puede cometer contra otro es el de intentar crear con sus palabras o sus acciones una impresión de lo contradictorio, de lo imposible, de lo irracional. Y de esa forma, debilitar el concepto de racionalidad en su víctima. Eso es verdad. Si digo que ese es el dilema en el que usted me ha puesto, ¿me ayudaría respondiendo a una pregunta personal? Lo intentaré. No tengo que decirle, porque creo que lo sabe, que usted es el hombre de mente más elevada que he conocido jamás. Estoy llegando a aceptar, no como correcto, sino al menos como posible, el hecho de que usted se niegue a ejercer su gran capacidad en el mundo de hoy. Pero lo que un hombre hace por desesperación no es necesariamente una clave de su carácter. Siempre he pensado que la verdadera clave está en lo que uno busca para su disfrute. Y eso es lo que me resulta inconcebible. Independientemente de lo que usted haya abandonado, mientras haya decidido continuar vivo, ¿cómo puede usted encontrar placer en dedicar una vida tan valiosa como la suya a perseguir mujeres vulgares y a la idea de diversión que tiene un imbécil? Francisco lo miró con una fina sonrisa de diversión, como diciendo, No, no quería hablar de usted mismo. ¿Y qué es lo que está confesando si no es la desesperada soledad que hace que la cuestión de mi carácter sea más importante para usted que cualquier otra cuestión ahora mismo? La sonrisa se transformó en una risa suave y bondadosa, como si la cuestión no supusiese ningún problema para él, ningún penoso secreto que revelar. Hay una forma de resolver cualquier dilema de ese tipo, señor Ridden. Verifique sus premisas. Se sentó en el suelo, acomodándose alegremente y informalmente para una conversación que pensaba disfrutar. ¿Es su propia conclusión de primera mano que yo soy un hombre de alta mente? Sí. ¿Tiene usted conocimiento de primera mano de que yo me paso la vida persiguiendo mujeres? Usted nunca lo ha negado. ¿Negado? He hecho enormes esfuerzos para crear esa impresión. ¿Quiere decir que eso no es verdad? ¿Le doy la impresión de ser un hombre con un miserable complejo de inferioridad? Por Dios, no. Solo esa clase de hombre se pasa la vida persiguiendo mujeres. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerda lo que le dije sobre el dinero y sobre los hombres que intentan revertir la ley de causa y efecto? ¿Los hombres que tratan de sustituir la mente apoderándose de los productos de la mente? Pues bien, el hombre que se desprecia a sí mismo trata de ganar autoestima con aventuras sexuales, lo cual no es posible hacer porque el sexo no es la causa, sino un efecto y una expresión del sentido que tiene un hombre de su propio valor. Más le vale explicar eso. ¿Se le ha ocurrido alguna vez que es el mismo asunto? Los hombres que piensan que la riqueza proviene de recursos materiales y que no tiene ninguna raíz ni ningún significado intelectual son los hombres que creen, por la misma razón, que el sexo es una capacidad física que funciona independientemente de la mente, de la elección o del código de valores de uno. Piensan que tu cuerpo crea un deseo y toma una decisión por ti, exactamente igual que si el mineral de hierro se transformase en raíles de ferrocarril por voluntad propia. El amor es ciego, dicen. El sexo es insensible a la razón y se burla del poder de todos los filósofos. Pero, de hecho, la elección sexual de un hombre es el resultado y la totalidad de sus convicciones fundamentales. Dime qué es lo que un hombre encuentra sexualmente atractivo y te diré toda su filosofía de vida. Muéstrame la mujer con quien duerme y te diré su valoración de sí mismo. Independientemente de la corrupción que le hayan enseñado sobre la virtud del desprendimiento, el sexo es el más egoísta de todos los actos. Un acto que no se puede realizar por un motivo que no sea el propio placer. Intente imaginar hacerlo con un espíritu de abnegación y caridad. Un acto que no es posible realizar autodegradándose, sino sólo en autoexaltación. Sólo con la confianza de sentirse deseado y de ser digno de deseo. Es un acto que obliga al hombre a mostrarse desnudo en espíritu, así como en cuerpo, y a aceptar su verdadero ego como su estándar de valor. Siempre le atraerá la mujer que refleja su más profunda visión de sí mismo, la mujer cuya entrega a él le permita experimentar o fingir una sensación de autoestima. El hombre que está orgullosamente seguro de su propio valor querrá el tipo más alto de mujer que pueda encontrar, la mujer que admira, la más fuerte, la más difícil de conquistar, porque sólo poseer a una heroína le dará a él la sensación de logro, no poseer a una zorra descerebrada. Él no busca... ¿Qué ocurre? Preguntó al ver la expresión en la cara de Rirden, una expresión de intensidad que iba mucho más allá del mero interés en una discusión abstracta. Continúe, dijo Rirden tensamente. Él no busca ganar su valor, busca expresarlo. No hay conflicto entre los estándares de su mente y los deseos de su cuerpo, pero el hombre que está convencido de su propia inutilidad se sentirá atraído hacia la mujer que desprecia, porque ella reflejará su propio ego secreto. Ella le liberará de esa realidad objetiva en la que él es un fraude. Ella le dará una ilusión momentánea de su propio valor y un escape momentáneo del código moral que le condena. Observe el lío tan horrible que la mayoría de los hombres hacen de su vida sexual y observe el revoltijo de contradicciones que ellos mantienen como su filosofía moral. Uno procede del otro. El amor es nuestra respuesta a nuestros más altos valores y no puede ser otra cosa. Deje que un hombre corrompa sus valores o su visión de la existencia y que declare que el amor no es disfrute personal sino negación personal, que la virtud no consiste en orgullo sino en lástima o dolor o debilidad o sacrificio, que el amor más noble no nace de la admiración sino de la caridad, no en respuesta a valores sino en respuesta a defectos y se habrá escindido él mismo en dos. Su cuerpo no le obedecerá, no responderá, le hará impotente con la mujer a la que profese amar y le atraerá a la prostituta más rastrera que pueda encontrar. Su cuerpo siempre seguirá la lógica fundamental de sus más profundas convicciones. Si él cree que defectos son valores, ha condenado la existencia como malvada y solo la maldad le atraerá. Se ha condenado a sí mismo y sentirá que la depravación es lo único que él merece disfrutar. Ha igualado virtud con dolor y sentirá que el vicio es el único reino del placer. Luego gritará que su cuerpo tiene sus propios deseos perversos los cuales su mente no puede dominar, que el sexo es pecado, que el verdadero amor es una pura emoción del espíritu y entonces se preguntará por qué el amor le trae solo aburrimiento y el sexo solo vergüenza. Rirden dijo despacio desviando la mirada sin darse cuenta de que estaba pensando en voz alta. Al menos yo nunca he aceptado ese otro dogma, nunca me sentí culpable por ganar dinero. Francisco no captó lo que significaban las dos primeras palabras, sonrió y dijo con entusiasmo. ¿Se da cuenta de que es el mismo asunto? No, usted nunca aceptó ninguna parte de su perverso credo. Usted no sería capaz de imponérselo a usted mismo. Usted, aunque intentase condenar el sexo como malvado, usted seguiría encontrándose contra su voluntad actuando bajo la premisa moral correcta. No se sentiría atraído por la mujer más elevada que encontrase. Usted siempre querría una heroína. Usted sería incapaz de despreciarse a sí mismo. Sería incapaz de creer que la existencia es malvada y que usted es una criatura indefensa atrapada en un universo absurdo. Usted es el hombre que pasa su vida moldeando la materia para el objetivo de su mente. Usted es el hombre que sabría que, así como una idea no expresada en acción física es una despreciable hipocresía, así también lo es el amor platónico. Y así como una acción física no guiada por una idea es el autofraude de un necio, así también es el sexo cuando está desligado del código de valores de uno. Es el mismo asunto y usted lo sabría. Su inviolable sentido de autoestima lo sabría. Usted sería incapaz de desear a una mujer que despreciase. Solo el hombre que ensalza la pureza de un amor sin deseo es capaz de la bajeza de un deseo sin amor. Pero observe que la mayoría de las personas son criaturas escindidas en dos, que siguen oscilando desesperadamente de un lado a otro. Una clase de mitad es el hombre que desprecia el dinero, las fábricas, los rascacielos y su propio cuerpo, que mantiene indefinidas emociones sobre temas inconcebibles como el significado de la vida y su reivindicación de la virtud. Y él llora desesperado porque no puede sentir nada por la mujer que respeta, pero se encuentra esclavizado por una irresistible pasión hacia una zorra de las más rastreras. Es el hombre a quien la gente llama idealista. La otra clase de mitad es el hombre a quien la gente llama práctico. El hombre que desprecia los principios, las abstracciones, el arte, la filosofía y su propia mente. Él ve la adquisición de objetos materiales como el único objetivo de la existencia y se ríe de la necesidad de considerar su objetivo o su fuente. Él espera que ellos le den placer y se pregunta por qué cuanto más consigue menos siente. Él es el hombre que se pasa el tiempo persiguiendo mujeres. Observe el triple fraude que perpetra contra sí mismo. No reconocerá su necesidad de autoestima ya que se burla de conceptos tales como valores morales y sin embargo experimenta el profundo autodesprecio que proviene de creer que él es un pedazo de carne. No reconocerá pero sabe que el sexo es la expresión física de un tributo a valores personales así que intente imitando los movimientos del efecto adquirir aquello que debería haber sido la causa. Intenta ganar un sentido de su propio valor a partir de las mujeres que se le entregan y olvida que la mujer que él escoge no tiene ni carácter ni juicio ni estándar de valor. Se dice a sí mismo que lo único que busca es placer físico pero observa que se cansa de sus mujeres en una semana o una noche que desprecia a las prostitutas profesionales y que le gusta imaginar que está seduciendo a chicas virtuosas que hacen una gran excepción solo por él. Esa es la sensación de logro que él busca y nunca encuentra. ¿Qué gloria puede haber en la conquista de un cuerpo sin mente? Ese es el perseguidor de mujeres que usted menciona. ¿Encaja conmigo esa descripción? Dios. No. Entonces usted puede juzgar sin pedirme que le dé mi palabra hasta qué punto he perseguido mujeres en mi vida. Pero ¿qué demonios ha estado usted haciendo en las primeras planas de los periódicos durante los últimos son doce ¿no es así? Doce años. He gastado un montón de dinero en las fiestas vulgares más ostentosas que puede imaginar y una considerable cantidad de tiempo para ser visto con el tipo apropiado de mujeres. En cuanto al resto paró. Luego dijo tengo algunos amigos que saben esto pero usted es la primera persona a quien se lo confío quebrantando mis propias reglas. Nunca me he acostado con ninguna de esas mujeres. Nunca he tocado a ninguna de ellas. Lo que es más increíble que eso es que le creo. La lámpara en el suelo a su lado arrojó fragmentos rotos de luz sobre la cara de Francisco cuando él se inclinó hacia adelante. La cara tenía una expresión de diversión sin culpa. Si usted se molesta en ojear esas primeras planas verá que yo nunca dije nada. Fueron las mujeres quienes estaban deseando ver impresas las noticias insinuando que ser vistas conmigo en un restaurante era señal de un gran romance. ¿Qué supone usted que esas mujeres buscan si no es lo mismo que el perseguidor? El deseo de ganar su propio valor a partir del número y la fama de los hombres que ellas conquistan. Solo que es un paso más falso aún porque el valor que buscan ni siquiera es el hecho real sino la impresión que causan y la envidia de otras mujeres. Bueno, pues le di a esas zorras lo que querían pero lo que literalmente querían sin el pretexto que ellas esperaban el pretexto que esconde de ellas la naturaleza de su deseo. ¿Crees que ellas querrían acostarse conmigo o con cualquier hombre? Ellas no serían capaces de un deseo tan real y tan honesto. Querían alimento para su vanidad y yo se lo di. Les di la posibilidad de alardear frente a sus amigas y de verse a sí mismas envueltas en las páginas de escándalos en el papel de grandes seductoras. ¿Pero sabe que funciona de forma exactamente igual a lo que usted hizo en su juicio? Si quiere derrotar cualquier tipo de fraude malvado haga exactamente lo que dice sin añadir nada de su parte que encubra su naturaleza. Esas mujeres entendieron. Ellas vieron si hay alguna satisfacción en ser envidiadas por otras por un logro que una no ha conseguido. En vez de autoestima sus divulgados idilios conmigo les dieron un sentimiento de inferioridad más profundo aún. Cada una de ellas sabe que lo intentó y fracasó. Si arrastrarme a la cama es supuestamente su estándar de valor público cada una de ellas sabe que no pudo estar a la altura. Creo que esas mujeres me odian más que a cualquier otro hombre en el mundo pero mi secreto está a salvo porque cada una de ellas cree que ella fue la única que fracasó mientras que todas las demás triunfaron así que ella será más vehemente aún en jurar que tuvimos un romance y nunca admitirá la verdad ante nadie. Pero ¿qué ha hecho usted con su propia reputación? Francisco se encogió de hombros. Aquellos a quienes respeto sabrán la verdad sobre mí tarde o temprano. Los otros su rostro se endureció los otros consideran que lo que realmente soy es algo malvado que se queden con lo que prefieren lo que yo parezco ser en los periódicos. Pero ¿para qué? ¿Por qué lo hizo? Solo para darles una lección. Diablos no quería ser visto como un playboy ¿Por qué? Un playboy es un hombre que simplemente no puede evitar que el dinero se le escape entre los dedos. ¿Para qué quiso admitir ese tipo tan feo de papel? Camuflaje ¿Para qué? Para un objetivo personal mío. ¿Qué objetivo? Francisco sacudió la cabeza no me pida que le cuente eso le he dicho más de lo que debería sabrá el resto pronto en cualquier caso. Si fue más de lo que debería ¿por qué me lo dijo? Porque usted ha conseguido que me impaciente por primera vez en muchos años. La nota de una reprimida emoción volvió a sonar en su voz porque nunca quise que nadie supiera la verdad sobre mí tanto como quise que usted la supiera porque sabía que usted despreciaría a un playboy más que a cualquier otro tipo de hombre como también yo lo haría playboy nunca he amado más que a una mujer en mi vida y sigo haciéndolo y siempre lo haré. Fue un despliegue involuntario y añadió en voz baja nunca le he confesado eso a nadie ni siquiera a ella. ¿La ha perdido? Francisco se quedó mirando el espacio un momento después respondió sin fuerza espero que no la luz de la lámpara le daba en la cara desde abajo y Rirden no podía ver sus ojos solo su boca tensa dibujada en líneas de sufrimiento y de una extraña y solemne resignación Rirden supo que esa era una herida que no debía ser explorada más con uno de sus rápidos cambios de humor Francisco dijo bueno solo falta un poco más y se puso de pie sonriendo ya que usted confía en mí dijo Rirden quiero contarle un secreto mío a cambio quiero que sepa lo mucho que confía en usted antes de venir aquí y que podría necesitar su ayuda más adelante usted es el único hombre que queda a quien me gustaría ayudar hay mucho que no entiendo sobre usted pero estoy seguro de una cosa usted no es amigo de los saqueadores no lo soy había una insinuación de regocijo en la cara de Francisco como si estuviese exagerando así que sé que usted no me traicionará si le digo que voy a seguir vendiéndome tal Rirden a clientes que yo mismo elija en cualquier cantidad que yo quiera en cualquier momento que vea una posibilidad de hacerlo ahora mismo por ejemplo me estoy disponiendo a preparar un pedido 20 veces mayor que el del tamaño del pedido por el que me juzgaron sentado en el brazo de un sillón a pocos pasos de distancia Francisco se inclinó hacia adelante para mirarlo en silencio frunciendo el ceño durante un largo rato ¿cree usted que está luchando contra ellos al hacerlo? preguntó bueno ¿cómo lo llamaría a usted? cooperar usted estaba dispuesto a trabajar y a producir metal Rirden para ellos a costa de perder sus beneficios perder sus amigos enriquecer a cabrones variados que tenían la influencia para robarle y aceptar sus abusos a cambio del privilegio de mantenerlos con vida ahora está dispuesto a hacerlo a costa de aceptar la posición de un criminal y el riesgo de ser enviado a la cárcel en cualquier momento por el solo hecho de mantener vivo un sistema que únicamente puede ser mantenido gracias a sus víctimas solo si se transgreden sus propias leyes no es por el sistema de ellos sino por clientes que yo no puedo abandonar a merced de ese sistema pretendo sobrevivir a ese sistema de ellos no tengo intención de dejar que me detengan no importan lo difícil que me lo pongan y no tengo intención de dejarles el mundo a ellos aunque yo sea el último hombre que quede ahora mismo ese pedido ilegal es más importante para mí que la totalidad de mis fundiciones Francisco sacudió lentamente la cabeza y no respondió después preguntó ¿a cuál de sus amigos en la industria del cobre le va a dar el valioso privilegio de delatarlo esta vez? Rirden sonrió esta vez no esta vez estoy tratando con un hombre en quien puedo confiar ¿de veras? ¿quién es? usted Francisco se iriguió ¿qué? preguntó en voz tan baja que casi logró ocultar el sonido de un grito Rirden estaba sonriendo ¿no sabía usted que yo soy uno de sus clientes ahora? fue hecho a través de un par de testaferros y bajo un nombre falso pero necesitaría su ayuda para impedir que cualquier empleado suyo se vuelva demasiado inquisitivo sobre eso necesito ese cobre y lo necesito a tiempo y no me importa si me arrestan luego siempre que consiga hacer eso sé que usted ha perdido todo interés por su empresa por su riqueza por su trabajo porque usted no se molesta en tratar como saqueadores como Taggart y Boyle pero si realmente quiso decir todas las cosas que me enseñó si yo soy el último hombre que queda a quien usted respeta usted me ayudará a sobrevivir y a derrotarlos nunca le he pedido ayuda a nadie si la estoy pidiendo a usted le necesito confío en usted usted siempre ha profesado su admiración por mí pues bien ahí está mi vida en sus manos si la quiere un pedido de cobre de Danconia Cooper está siendo embarcado para mí ahora mismo salió de San Juan el 5 de diciembre ¿qué? fue un grito de puro sobresalto Francisco se había puesto en pie de golpe ignorando cualquier tentativa de ocultar cualquier cosa el 5 de diciembre sí dijo Rirden estupefacto Francisco saltó hacia el teléfono le dije que no hiciese negocios con Danconia Cooper era un grito mitad gemido mitad furia de desesperación su mano estaba cogiendo el teléfono pero se echó para atrás de un tirón agarró el borde de la mesa como para impedirse a sí mismo levantar el auricular y se quedó allí de pie con la cabeza inclinada durante un largo tiempo que ni él ni Rirden tenían como calcular Rirden estaba paralizado por el hecho de ver una agonizante lucha con la inmóvil figura de un hombre como su única evidencia no podía adivinar la naturaleza de esa lucha sólo podía sólo sabía que había algo que Francisco tenía el poder de impedir en ese momento y que era un poder que no usaría cuando Francisco levantó la cabeza Rirden vio una cara contraída por un sufrimiento tan grande que sus líneas eran casi un grito audible de dolor más terrible aún porque la cara tenía una expresión de firmeza como si la decisión hubiese sido tomada y ese fuese el precio por ella Francisco ¿qué pasa? Hank Joe sacudió la cabeza se detuvo y se mantuvo orguido señor Rirden dijo con una voz que tenía la fuerza la desesperación y la peculiar dignidad de un ruego que sabía que sería inútil para el momento en el que usted vaya a condenarme cuando vaya a dudar de cada palabra que dije le juro por la mujer que amo que yo soy su amigo el recuerdo de la cara de Francisco tal y como se veía en ese momento volvió a la mente de Rirden tres días después a través de una cegadora conmoción de pérdida y odio volvió aunque él de pie junto a la radio en su despacho pensó que ahora debería mantenerse lejos del White Fackland o mataría a Francisco Danconi en cuanto lo viera siguió volviendo a través de las palabras que estaba oyendo estaba oyendo que tres barcos de Danconi a Cooper en ruta de San Juan a Nueva York habían sido atacados por Ragnar Danes Hall y enviados al fondo del océano siguió volviendo aunque sabía que era mucho más que el cobre lo que se había hundido para él con aquellos barcos que se había de San Juan y enviábamos las Denpida y enviamos y enviamos el comer